Música Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal JORTIC México Música 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 Hay mucho que ver en este pasaje amigos, en la estación La Raza Hay mucha ciencia, tecnología Vénganse a dar una vuelta, o si andan por aquí cerca, los invito a que recorran esta zona Música 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 Les digo, está muy completa esta exposición Está muy padre Y es completamente accesible a todo el público No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay exposiciones acerca de diferentes planetas Con sus nombres Y especificaciones Además hay un simulador de planetario Está padre Ya me voy amigos Si les gustó el video Déjenme un like No olviden suscribirse Compártanlo si pueden Y ya para que los deje de molestar Denle en la campanita Para que cuando suban nuevos videos Ustedes sean los primeros en enterarse Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete!